Hola, 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 Reverb Quest Maníacos, bienvenidos a un nuevo vídeo aquí en Reverb Quest VR, ya sabéis, vuestro canal de realidad virtual aumentada y mixta. Y como hacemos de vez en cuando, vamos a analizar hoy un juego de PC y un juego de pantalla en este caso, pero que la verdad que es un juego que en VR, si tuviera soporte para el Unreal Engine Injector, que yo creo que sí lo va a tener, va a ser bastante impresionante vivirlo en VR. Pero bueno, vamos al juego en sí, el juego se llama Despanse a Telltale Series. Bueno, pues Telltale es una compañía que seguro que muchos conocéis porque desde hace un tiempo ha tenido muchos altibajos, pero desde hace un tiempo viene haciendo juegos que son como series de varios capítulos, están estructurados como una serie de televisión, por ejemplo, y que además suele tener, o se suele caracterizar por tener unas narrativas y unas temáticas muy concretas y además, bueno, pues visualmente suelen ser bastante impactantes. Concretamente, seguro que Despanse os suena de una serie de televisión que se estrenó hace relativamente poco y este juego va a funcionar como precuela a esa serie de televisión. Bueno, el juego cuesta, está ahora mismo disponible solo en la Epic Game Store, no está en Steam. En Steam, yo me imagino que con el paso de las semanas y los meses llegará a estar disponible en Steam, pero a día de hoy solo está disponible en la Epic Game Store. También está disponible para consolas como las PlayStation o las Xbox. El precio en PC, que es la versión que yo os voy a comentar, es de 39,99 euros. En el juego vamos a tomar el papel de Camina Drummer, que es una chica en este caso, que forma parte de una tripulación de saqueadores que suelen acercarse a naves espaciales que se han estrellado, que han sido destruidas en la batalla, para recopilar información importante, para recopilar objetos de valor, etcétera, etcétera. Como si fueran una especie de piratas de la era espacial. El juego, por cierto, pues como ya podéis adivinar, está enfocado o está englobado en una temática de ciencia ficción y misterio. Bien, pues esta chica va a tener que ir pasando a lo largo del juego, a lo largo de los cinco capítulos que forman la serie. Vienen todos juntos, por cierto, que no hay que esperar a que lleguen los distintos capítulos, sino que es una... Cuando compramos el juego ya tenemos los cinco capítulos, que los tenemos a la vez y iremos avanzando y se nos irán mostrando los distintos capítulos. Bueno, pues esta chica, Drummer, va a ir pasando por distintas aventuras, distintas historias, que, bueno, pues la verdad que se engloban dentro de una narrativa bastante chula. A mí me ha gustado bastante el juego, me ha enganchado bastante, precisamente por la narrativa, porque los juegos de Telltale suelen caracterizarse por no tener una... Tiene jugabilidad, tiene fases en las que vamos a manejar los personajes y demás, pero se centra mucho en lo que es la narrativa, en que tengamos un aspecto visual impresionante, un aspecto sonoro también impresionante, pero lo que es jugar, jugar, solo que menos hacemos durante el juego. Esto no quiere decir que no tenga fases en las que vayamos a jugar, tenemos una fase en tercera persona, en la cual manejamos a Drummer y nos vamos a ir moviendo por nuestra nave, nos vamos a ir moviendo en naves que han sido destruidas y que vamos a saquear y demás. Y también tenemos fases que nos recuerdan mucho a juegos, que también es muy característico de Telltale, a juegos como la saga Uncharted de Sony, en la cual pues vamos a tener que mover la palanca hacia la derecha e izquierda o dar a un botón determinado para poder superar las distintas fases. Tenemos más bien a nivel de jugabilidad estas dos fases, una en tercera persona de exploración y otra en momentos de acción que son cinemáticos y que nosotros vamos a tener la posibilidad de decidir o tenemos que dar, digamos así, mejor dicho, al botón en el momento exacto para que la escena se ocurra en toda su longitud y que no haya ningún tipo de problema y no nos maten. Bueno, al margen de esto, también va a ser muy importante dentro del juego, aparte de la narrativa, que es lo más importante bajo mi punto de vista y en donde ponen todo su énfasis en el guión, los chicos de Telltale. También va a ser importante las conversaciones con los distintos personajes que van a ir a lo largo de los cinco episodios configurando cómo nos vamos a llevar con cada uno de ellos, si vamos a tener buen feeling, si no, incluso dándose situaciones un poco comprometidas, quizá para algún tipo de público, ya que en el guión, pues los chicos de Telltale han sido bastante valientes en ese sentido, bastante actuales, han tratado temas muy actuales en su juego y bueno, esto quizá puede incomodar a algún tipo de jugador, pero bueno, es interesante que estas temáticas se introduzcan dentro del mundo de los videojuegos. No voy a decir el qué, para que tampoco os fastidie el juego si lo queréis comprar. También tendremos en el momento de las conversaciones, decisiones importantes que tomar, que son como decisiones de alerta, porque van a, la decisión que tomemos va a reconducir la historia de manera bastante fuerte, a diferencia de las conversaciones que pueden un poco ir limando las asperezas entre personajes, sin embargo estas decisiones o grandes decisiones si van a marcar hacia dónde se va a dirigir nuestra historia, por tanto vemos que el juego puede ser ciertamente rejugable porque podemos pues elegir en una ocasión una decisión y ver lo que ocurre y en otra ocasión que juguemos elegir otra y ver qué ocurre. Quizá tengamos distintas narrativas o distintos desenlaces en función a la que elijamos. Bien, ya centrándonos en el tema más técnico del juego, visualmente es un juego impresionante, tiene unos, tanto a nivel de detalle, los escenarios, tanto cuando jugamos como las cinemáticas y demás, es muy impresionante, nos recuerda mucho a una película de animación tipo Pixar y demás, está muy chulo, la verdad que sí que lo han. Lo han hecho fenomenal en ese sentido los chicos de Telltale y después a nivel sonoro también muy impresionante, con multitud de efectos de sonido, una banda sonora muy chula, muy propia de una serie de televisión cualquiera, supongo que en cierta manera basada en la serie a la que sirve de precuela. Y la verdad que en ese aspecto nos da toda la sensación de estar viendo una serie de televisión en nuestra casa sentados en el sillón y en cierta manera tener cierta interactividad con esa historia a nivel, ya digo, de esa fase de tercera persona o también a nivel de esas decisiones que tenemos que tomar con la palanca en determinados momentos. Con la palanca o con los botones. Por tanto, pues en ese sentido es un juego bastante impresionante. Después de lo que se refiere a la jugabilidad, pues vamos a tener esas fases o ese tipo de jugabilidad que ya os he comentado antes, pero si es verdad que van a preponderar la historia, la narrativa, el espectáculo visual y sonoro, etcétera, sobre lo que es propiamente jugar en sí. Vuelvo a repetir, la mejor definición sería como una serie de televisión interactiva más o menos. Y por lo demás, pues tampoco puedo comentar demasiado más porque el juego no tiene mucho más. Sin embargo, a mí me parece un juego recomendable porque, sobre todo si os gusta la serie de Spans en la que se basa, pues seguro que os va a gustar. Independientemente, yo por ejemplo he jugado sin haber visto esa serie y la narrativa me ha atraído bastante. Es un juego también visualmente muy impactante, sonoramente también es bastante impactante. Y quizá a lo mejor, pues a nivel de jugabilidad, pues lo que digo es un poco limitado porque se centra más en el espectáculo visual, en asemejarse a una serie de televisión, que en el hecho de un juego plenamente con mucha variedad de formas de jugar, etcétera, etcétera. Muchas posibilidades. Aquí tenemos la apuesta, digamos así, de Telltale, es bastante clara, no engaña a nadie. Además, quien conozca las distintas creaciones de esta compañía sabe más o menos qué tipo de juegos suelen hacer. Y pues todos suelen ser, igual que el que hicieron bastante chulo de Walking Dead hace un tiempo, y también de otras series, pues suelen ser eso. Bueno, películas o series interactivas, divididas en varios capítulos, en las cuales sí tenemos cierta jugabilidad, ciertas fases en las que vamos a tener que demostrar nuestras cualidades, que están chulas también. En este juego concretamente están muy chulas, están muy bien recreadas, toda la ambientación de las naves, las distintas cualidades que tenemos con nuestro traje de volar, sobre la gravedad, en fin, está todo muy bien cuidado, eso no cabe ni la menor duda. Y, bueno, pero tenemos que tener claro a qué tipo de juego nos estamos enfrentando para no llevarnos a engaño. A mí, personalmente, el juego me ha gustado, sobre todo la narrativa es muy potente, me gusta. El juego en sí es muy llamativo también, el visual y es digno de ver, tanto visual como sonoramente, con la banda sonora y demás. Y después, pues, aunque tenga esa jugabilidad limitada, las fases que jugamos también están chulas. Ya digo, algunas nos recuerdan a sagas como The Last of Us o Uncharted de los chicos de Sony y otras nos recuerdan a juegos tipo exploración en tercera persona y yo creo que la verdad están también bastante bien implementadas, bastante bien sincronizadas y conjugadas con las fases de cinemática donde se nos va contando la historia, la relación entre los personajes, etc. Así que para mí sería un título recomendable para PC o para cualquier otro sistema en el que esté disponible y pues nada más, despedirme de vosotros, esperar que la review os haya servido para una posible decisión de compra o al menos para conocer la existencia de este juego que ya os recuerdo que es de pantalla y si os ha gustado la review, no olvidéis darle a me gusta al vídeo para que más usuarios puedan descubrirlo y para que puedan disfrutar de este juego. También suscribíos al canal si no lo habéis hecho ya y marcar la campanita en todos para que no se os pase ninguna novedad. Y por supuesto, si tenéis alguna duda sobre el juego o cualquier otra cuestión pues en la serie de comentarios me podéis dejar el comentario que queráis. Nos vemos pronto, Rebercos Maníacos. Chao, chao. Chao, chao. Chao.